¿Cuánto vamos a esto? ¿Es Calabón? ¿Es Calabón? ¿Es Calabón? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Sí ¿Para qué no? ¿Y por qué no? ¿Tienes algún problema? Digo, para saberlo ¿Para qué grabaste tú en Facebook? Para tener una vida, chico Ahí está ¿Para siempre ya grabaste en Facebook? ¿No grabaste en Facebook? ¿Para hiciste el directo? Pero no era en Facebook ¿En qué era? En Instagram ¿El directo? ¿En vivo lo hiciste en Instagram? Sí Digo, si no sabía, se puede Bueno, de todas maneras, lo hiciste ¿R.P. no? ¿R.P. no? Oye, güey Sí Me prometo ¿Valteos? ¿Valteos? ¿La velocidad? ¿Valteos qué? ¿La potencia con la que estás? ¿No? ¿Valteos? 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 Es la potencia del... ¿Valteos? ¿Valteos? Eh, güey, me juro el Edgar, güey, que me viene a pasar por mí, güey No sé si confío en él No, güey, ¿qué estás haciendo? Este es la última tapa, aquí ya vamos a ver ¿No confía en él? ¿No confía en él? ¡No! Ven para acá, por favor Ay, ya se escogen ¡Ya, loco! Gracias.